Y seguimos armándole grande, la juventud de mi tierra ¡Suscríbete al canal! Ahí le va el saludazo para Bandero Carnavalero de Nicón Patatos ¡Y póngase las botas, comparen! ¡Suscríbete al canal! Para mi compa Israel Sánchez y sus charros los caporales Y como lo bailan los charros de la familia Castañeda ¡Y arriba los reyes la pasa, oiga! ¡Y mira qué bonito bailan los charros tradicionales! ¡Ahí le va el compa Giovanni!